¡Hola emprendedores! Bienvenidos a un nuevo video de EMPRENDETOOF y voy a tratar de hacer algo muy muy concreto porque este tema es muy importante y quiero que este video ojalá lo puedan compartir para que lo vean todas las personas que lo puedan ver porque es muy relevante y es algo que es bastante peligroso que está ocurriendo y es que el servicio de impuestos internos ha comenzado lo que al parecer es no hay información oficial al respecto, pero yo creo que sí y he estado averiguando bastante y estoy 99% seguro que eso es una nueva forma de fiscalizar que ya se venía hace tiempo nosotros lo habíamos avisado en el canal, yo hace meses hice videos sobre esto algunas personas hicieron caso, otras no, otras no se enteraron obviamente por eso es lo importante de compartir esta información porque eso le puede servir a todos hay muchísima gente que tiene emprendimientos informales y es que el servicio de impuestos internos ha generado nuevas maneras de darse cuenta que estás vendiendo sin estar formalizado esto es, las que hemos visto hasta ahora pueden haber más están notificando a personas que están haciendo importaciones te llega una notificación de que la información de aduanas dice que tú estás con actividades económicas y no apareces con actividades económicas ante el servicio de impuestos internos y tienes que formalizarte la segunda es, los bancos están informando que los movimientos en tu cuenta que son diferentes a los que normalmente debiera ser tu sueldo u otros ingresos que tengas están generando información de que estás probablemente con actividades económicas y tienes que formalizarte y la tercera es que si estás vendiendo a través de plataformas como MercadoLibre o Amazon o cualquiera similar, cualquier marketplace, el marketplace de Facebook también el servicio de impuestos internos está tomando esa información y te está notificando está diciendo, oye, ojo, yo sé que tú estás vendiendo de manera informal y llega un correo tipo, quizá algunos de ustedes que han visto el vídeo si quieren me lo cuentan en los comentarios, si quieren me lo cuentan en los comentarios les ha llegado y el correo dice más o menos como que nos dimos cuenta el medio que sea que tomamos para poder darnos cuenta y usted tiene 60 días para poder formalizarse ¿ya? esta notificación es delicada, hay que tratarla con la importancia que tiene si es que seguimos evadiendo impuestos, porque eso es lo que estamos haciendo hoy aquí por favor, y lo he escuchado en redes sociales y de verdad que lo encuentro penoso de repente el que veamos las cosas de esa manera y seamos tan llorones, porque eso es y también, o que algunos que tratemos de empatar es como que los otros evaden y yo también podría evadir esta no es una cruzada contra el pequeño emprendedor, ni algo que sea injusto seamos realistas, yo aquí no soy la Santa Teresa de los negocios en cuanto a que he pagado en toda la vida todos mis impuestos ni he llevado todo en regla, de hecho lo he contado en el canal las escobas que me han quedado pero siempre he sido responsable y nunca he sido llorón ¿en qué sentido? si tú estás evadiendo impuestos, vendiendo informal, no pagando nada, porque finalmente compitiendo deslealmente con quienes sí pagan impuestos si te pillan, quédate callado y paga la multa calladito y no seas llorón porque de verdad lo otro es patético, ¿ya? y a quienes quieran defender eso, de verdad, o sea, a quienes engañamos, ¿ya? y el que alguno diga, no, pero es que las grandes empresas también evaden ¿qué importa? si el otro roba, tú no tienes derecho a robar y si tú estabas robando, estás asumiendo que te pueden pillar y tienes que ser responsable adulto, ponerte los pantalones y asumir las consecuencias de las tonteras que hiciste así de simple, no hay otra manera de enfrentar la vida, lo otro, de verdad, es andar dando pena así que si te llegó la notificación, tienes dos alternativas una, no hacerlo nunca más, o sea, cesar toda actividad por medios electrónicos o sea, se te acabó el negocio, porque seamos realistas, tus clientes no te van a pagar en efectivo o sea, en el fondo no puedes funcionar casi como una persona que vende estupefacientes o sea, en el fondo no vas a poder generar un negocio así legal y todo, no funciona, ¿ya? si no puedes cobrar por medios electrónicos, se te murió el negocio y no vas a poder ya no puedes porque ya te pillaron, esa sería una y aún así tendrías que cruzar los dedos de que el Servicio de Impuestos Internos no persiga el que ya te notificó y no quiera efectivamente darse cuenta que tú efectivamente formalizaste yo he conversado esto con altos contadores y algunos tienen la idea de que el servicio simplemente con que tú dejes de, va a, como lo ha hecho en oportunidades anteriores, va a dejar de perseguirte yo creo que no, ¿por qué creo que no? porque el servicio tampoco fiscalizaba de la forma que lo está haciendo ahora y además, y les pongo un antecedente, tenemos un país con un déficit de cuenta corriente de más de 10 mil millones el fisco necesita recaudar como sea y le van a empezar a echar mano, ya lo hicieron, a lo que puedan recaudar un impuesto entonces vamos a tener y ya tenemos un servicio de impuestos internos completamente diferente que no hemos visto nunca cómo va a actuar por tanto, cualquier otra cosa que haya pasado en el pasado, yo diría que es ser irresponsable pensar que ahora el servicio se va a quedar durmiendo porque anteriormente teníamos un cobre a precio alto, un país con crecimiento no necesitábamos ir a volarle la cabeza a todo el mundo con los impuestos ahora sí lo necesitamos y por tanto vamos a tener fiscalizaciones mucho más agresivas y seguimiento es lo que yo creo, lo mismo que dije hace 6 meses ya cuando empecé a hablar de que el emprendimiento informal lo iban a fiscalizar como nunca antes y ahora está pasando así que la verdad es que creo que puedo decir y ya lo he adelantado hartas veces en hartas cosas la verdad con los datos, eso indica que soy bastante bueno analizando datos y siempre lo he sido y leo muchísimo y veo noticias todo el día y busco información y soy bueno para atar simplemente caos que se llama lógica finalmente o pensamiento racional tampoco hay que ser un genio para esto, simplemente poner atención yo creo que esto no va a ser como nunca antes y no me confiaría en ningún caso en simplemente dejar las actividades ¿qué haría yo en el caso de ustedes? pero yo no soy ustedes yo formalizaría si tienes un negocio, formalízalo en el plazo que te están dando inicia actividades, puedes hacerlo como persona natural o jurídica que es algo que nos preguntan alto la semana pasada nos llegaron decenas de consultas y oye, ¿me pueden crear la empresa hoy día? nosotros tenemos servicios de creación de empresas, de habilitación tributaria para dejar todos facturando así como, oye, necesito crear la empresa ahora ya hoy día ¿por qué? no es que me llegó esta notificación de servicios ya, pero tiene 60 días y nuestro servicio es agenda con anticipación entonces, si ustedes quieren que les ayudemos con eso en la descripción del vídeo igualmente voy a dejar nuestro servicio de creación de empresas y también el de contabilidad en caso de que igualmente quieren que les ayudemos con la habilitación tributaria pero siempre hay que empezar con el de creación de empresas pero háganlo, háganlo con tiempo porque no tenemos horas para ayer y no es necesario que esto sea de inmediato tampoco, tiene 60 días para hacerlo pero si te decides hacerlo hazlo bien, te podemos ayudar con eso también si quieres hacerlo por cuenta propia hay muchos tutoriales igualmente en el canal siempre con la recomendación responsable que estos tutoriales están pensando están pensados para que los usen personas que igual entienden algo de la normativa o que a lo menos se van a pasar una buena cantidad de tiempo estudiando antes de utilizarlos porque si no van a dejar la escoba y van a volver donde nosotros en un mes más o en dos meses más donde tengan ya la embarrada y modificar y arreglar todo eso es mucho más caro porque ya tiene costos notariales y otros ya no es tan fácil como hacer todo online sobre todo si crean suciedades por acciones ahí tengo videos igualmente sobre eso arreglarlo va a ser mucho más difícil pero está todo disponible para que lo puedan hacer ya están advertidos o sea, ojo yo no soy la persona que lo está fiscalizando ni nada sino que este video es con la mejor intención para que a nadie le pase nada para que a nadie le saquen multa para que a nadie lo pase mal pero para que lo arreglen y le tomemos el peso a lo que esto tiene creo que no hemos visto jamás en la vida en Chile planas de fiscalización tan agresivos como los que estamos teniendo ahora y vamos así que teniendo así que cuidado con eso tomen la información compartanla igualmente por favor con más emprendedores si les gustó el video denle manito arriba denle me gusta compartanlo suscríbanse al canal igualmente tenemos videos en Instagram y en TikTok sobre esto y nos vemos en el próximo